El sábado los locales dominaron en los primeros parciales al tren del norte 16 sobre 20 en el primer cuarto y 39-32 en la primera mitad, pero al regreso del medio tiempo Estelín marcó la diferencia de 18 puntos 48 a 60 para después alzarse con la victoria, donde Dalton Cacho fue el mayor anotador con 13 puntos. Mientras tanto la otra batalla se disputaba en el polideportivo Alexis Arguello donde los búfalos de Managua ganaron 80-72 al equipo Tigres de Chinandega con Yunisquel Molina anotando 32 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes. Con esta victoria los búfalos rompieron una cadena de 10 derrotas seguidas. En otro orden, la Federación Nicaragüense de Karate 2 realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre el primer campeonato nacional selectivo 2020 en el polideportivo Alexis Arguello. Este campeonato se realizará en memoria de los exitosos entusiastas del Karate 2 Emerson Velázquez y Eugenio Rocha, fallecidos recientemente y quienes proyectaron el Karate 2 nicaragüense a niveles continentales en su calidad de dirigente y árbitro respectivamente. La inauguración del campeonato contará con la presencia del invitado especial Maestro Osval Mata del Salvador, Alcaldía de Managua, Comité Olímpico Nicaragüense y Presidente Honorario de la Federación Edwin Castro. Managua volvió a coronarse en el campeonato nacional sub-21 de voleibol masculino tras vencer a Celaya Central en 4-3 a 1 en la final que concluyó este domingo 25 de octubre en el gimnasio multiuso de Bluefields. El tercer lugar lo ocupó Rivas que se impuso a Granada por dos sets a uno. Por su parte, Bluefields se quedó con el quinto lugar seguido por Chontales, Carazo, Matagalpa, Boaco, Masaya y Chinandega. Esta es la primera vez que se celebra un campeonato de este tipo en tierras del Caribe, el cual contó con la participación de 14 escuelas pertenecientes a igual número de departamentos del país. La ingeniera Berta Cuadra, Presidenta de la Federación Nicaragüense de Voleibol, fue electa miembro del Consejo de Administración de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol Norseca. La elección tuvo lugar durante el primer día de los dos programados en el Congreso de la Norseca, que este año se realizó de forma virtual debido a la pandemia generada por el COVID-19. La dirigente pinolera ya había sido parte del Comité Ejecutivo de Norseca del 2005 al 2015, ahora regresa a dicha entidad como parte del Consejo Administrativo. Asimismo, Berta también se desempeña en la Comisión de Voleibol de Playa para este próximo periodo. Avanzamos con más informaciones. La chelande gana de Scarlett Ojeda se convirtió en la primera atleta pentacampeona de los campeonatos nacionales de boxeo superior Copa Alexis Arguello, que se realizó en el malecón de la ciudad de San Carlos, en Río San Juan. Scarlett venció por unanimidad a Lorena Díaz del Triángulo Minero en un combate exigente en el que ambas exponían su invicto y prestigio, ya que Lorena también se ha ceñido dos cinturones en las dos ediciones anteriores. Otro púgil que destacó en la jornada fue el capitalino Greivin Mendoza de Flacos Explosivos, quien conquistó su tercer cinturón consecutivo en las Copas. Esta vez derrotó por decisión unánime a Cruz Pérez de los Potros Salvajes de Boaco. La Federación Nicaragüense de Ciclismo continúa su fase de entrenamiento con la segunda etapa de la prevuelta a Nicaragua 2020, que se realizó este domingo 25 de octubre. Los ganadores del primer y segundo lugar fueron Alberto Ramos y José Sánchez, quienes compartieron tiempo de dos horas con 51 minutos y 7 segundos. Por su parte, Henry Sánchez del Real Estelí ocupó el tercer lugar. La ruta que siguieron los ciclistas fue Managua, Masaya, Catarina, Empalme-Huanacaste, Empalme-Nandaime, El Rosario, San Marcos, Catarina y Nindirí. Los atletas se preparan para la etapa reina, que se llevará a cabo este primero de noviembre, cuyo recorrido es de 132 kilómetros, saliendo del Empalme de San Benito rumbo al Empalme del Papayal hacia la nueva carretera de Malacatoya, para concluir en el timal kilómetro 26 y medio. Los líderes de la Liga Primera de Fútbol Nacional concretaron una victoria más este fin de semana. Tanto el Real Estelí como el Walter Ferretti dejaron sin oportunidad. a sus rivales de la jornada 13 de apertura 2020. El Real Estelí goleó en casa 3-0 al Juventus Managua. Cristian Gutiérrez inauguró el marcador a los 41 minutos. Los dos tantos siguientes cayeron consecutivos al 85 por Carlos Chavarría y al 88 gracias al brasileño Rodrigo José Bronsati. Por su parte, el conjunto rojinegro destacó por la acción de Deschamps Forbes, quien marcó el único gol del partido disputado contra Junior Managua el sábado en el Estadio Nacional. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Recuerde que el detalle de esta y otras noticias lo encuentra en nuestro sitio web www.con.org.ni. Nos vemos la próxima semana.